... Lo primero de todos, buenos días, qué madrugadores, qué bien. Estaban nuestros ponentes diciendo, madre mía, veremos a ver después de irse de aquí la gente a las 12 de la noche, ¿quién va a estar aquí? Soy unos valientes, de verdad, soy unos valientes. Bueno, quiero empezar primero por deciros algo muy importante. Finalmente y por desgracia, ayer tarde el doctor Pertierra se nos cayó. Por cuestiones familiares se nos cayó y dentro de todo, lamentando que no pueda venir, pues la suerte es que tenía una conferencia compartida con el doctor José Alonso. De todas formas, él estaba bastante afectado porque tenía muchísima ilusión por estar aquí, porque había preparado bastantes cosas. Y esto es lo que nos ha mandado, pues para que, como disculpa. Hola Antonio, hoy asistente al octavo congreso más allá. Tema familiar hace que no pueda estar allí en presencia física con vosotros, para hablar de esas ciencias, misterios, enigmas del cerebro. Pero seguro que el doctor José Alonso lo va a hacer maravillosamente y os va a contar esos misterios y, bueno, esos elementos que no conocemos del cerebro. A mí me hubiera gustado poner ese granito de arena y hablaros de mis investigaciones compartidas algunas, otras no con el doctor José Alonso, sobre la diadema de flujo. Pero, como digo, esos temas personales, familiares, hacen que no pueda compartirlo a pesar de desearlo. Espero lo comprendáis. Disfrutéis de esta charla que os va a dar mi amigo y compañero, el doctor José Alonso. Y hasta pronto, amigos. Espero veros muy pronto. Y, bueno, lo habéis oído, es una pena que no pueda estar. Y os voy a hacer una consulta. Y es que llevamos, este es el octavo congreso, por aquí ha pasado muchísima gente. Y es, en nuestro congreso, la primera vez, la primera vez que se nos ha caído un ponente. Y os puedo asegurar que eso no es común. Hemos tenido mucha suerte. Tenía que llegar la primera vez y ha sido el doctor Percierra. Bueno, pues otro año seguramente el que podamos tenerlo. Pero, como él ha dicho, queda el doctor José Alonso, nuestro murcianico, nuestro cartagenero. Que yo creo que tenemos nosotros, los que estamos en este congreso, el honor y el placer de haberle dado, como a los buenos toreros, la alternativa. Él empezó a dar conferencias en este tipo de congresos, en esta temática, aquí, con nosotros, en el cuarto congreso más allá. Así que os lo voy a presentar, que lo tengo por aquí detrás. Y hoy tiene un marrón muy gordo porque iba a ser compartido y lo va a hacer solo. El doctor José Alonso. Bueno, José, antes de nada, un marrón. Y más que no pueda estar el doctor Percierra hoy contigo, aquí. Bueno, un abrazo muy grande, un abrazo muy grande a todos. Estoy muy contento, muy orgulloso de venir aquí. Es cierto que nos ha fallado el doctor Percierra, pero no nos ha fallado, sino ha tenido un problema serio. Él tiene grandísimo cariño aquí a esta zona, a esta región. Y, aparte, una cosa importante es que yo he aprendido mucho de él, que ha sido un buen amigo tuyo. He aprendido mucho y lo seguirá siendo. Y yo sigo aprendiendo mucho. Él colabora mucho en muchos programas de televisión, no solo en Cuarto Milenio, y yo aprendo. Y entre nosotros aprendemos porque la energía, de alguna manera positiva, se tiene que transmitir. Bueno, hoy vuelves a estar aquí con nosotros. Yo sé que a ti te impone, no sé por qué te impone mucho, como murciano, como cartageniero, el estar aquí. Hablábamos de cuando estuviste en el 2000, no creo, no sé si fuera los 2000. Cinco años, creo. Sí, cinco o seis años. Es que con la pandemia me pierdo. Yo prefiero no contarle a la hora. Con la pandemia me pierdo. Cogiste, digamos, la alternativa con nosotros. Y ahora vuelves, ya ha hecho una estrella de televisión, ya con programa propio, sección propia en Cuarto Milenio, muy conocido y reconocido a nivel nacional y a nivel, lógicamente, en todos los países de habla hispana. Hay que ver, el tiempo ha corrido, pero tú has corrido más que el tiempo. Qué va, yo tengo que agradecerte a ti, a tu equipo, en especial también a tu mujer, María, y a toda la gente de aquí, porque Iker, una de las cosas que tiene es un gran cariño a la zona de Levante. Yo creo que eso por dos motivos. Esta es de la zona donde más, sobre todo la zona de Almería, Murcia, donde más ovnis hay, donde más misterio, y luego que somos gente muy abierta. O sea, yo lo he visto, he vivido en muchas ciudades distintas, Estados Unidos, norte de España, y aquí tenemos unas cosas más bonitas, más interesantes, es precisamente la apertura de mente que tenemos en esta zona, o gente que puede ser de norte, pero que viene aquí y ve, da igual tu filosofía, lo que piensas, tu religión, da igual, siempre es bienvenida. Y eso me ha hecho avanzar mucho y contar con gente tan maravillosa como vosotros, claro. Yo, como este hombre no para de estudiar, y al final lo tengo que hacer yo, porque Virginia está por ahí sin voz, pues os puedo decir que es doctor en medicina y paleopatología, médico especialista en radiología en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca de aquí de Murcia, profesor de medicina de la Universidad de Murcia, psicólogo clínico y licenciado en geografía e historia, historia del arte, filosofía, y me has dicho que has terminado otra. Sociología, pero yo voy a intentar ya acabar ya aquí, porque podemos hablar de algo. Os decía que es colaborador, lo conocéis seguro, ha sido en cuarto medio con su propia sección, que ya es muy importante. Bueno, y venían a hablarnos, el doctor Pertierra, de ciencia, enigmas y misterios del cerebro. Si estuviéramos en algo taurino, resulta que esta corrida aquí van a ser tres toros para ti, tres toros para él, van a ser seis para ti. Seis miuras. Así que los miuras para ti, y te vamos a dar mucha fuerza con este aplauso. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Se me oye bien, ¿vale? En cualquier momento vamos a hacer un ratito de charla, no os quiero agobiar. Quiero exponer un poquito todas las ideas más avanzadas que hay, porque siempre pienso lo mismo, y además en la sección que llevo con The Cuarto Emileo, que siempre hablamos para todo el público, pero eso no quita que yo piense que aquí hay gente cuyo coeficiente intelectual o cuya inteligencia natural sea más elevada que el medio, que el medio nacional. ¿Por qué? Pues porque somos personas que nos preguntamos el porqué del porqué. No solamente nos conformamos que nos digan, pues esto es así y ahora hay que dejar de tomar vino, y hace diez años el vino era bueno. Bueno, hace quince años tomar pescado azul era malísimo. Mi padre no podía tenerlo porque tenía el colector. Ahora ha cambiado todo. ¿Cuántas veces nos manipulan o nos dicen cosas que no son ciertas? Por dos motivos fundamentales. El primero es porque muchas veces no nos dejan acercarnos a las verdaderas fuentes, es decir, quién hay detrás de todo esto. Y segundo, porque interesa un poco la manipulación. Yo no me corto y tengo la suerte que el equipo aquí, Antonio, siempre me dice, tú habla lo que quieras. Mi acuerdo con Cuarto Milenio es, yo hablo lo que quiero, no lo que quiero, sino lo que veo. Y vosotros tenéis que hacer lo mismo, ser vosotros. Y estamos aquí porque queremos. Y no porque nos digan, oye, ¿dónde has ido? Oye, que si el Congreso es friki. O cualquier cosa que nos intenten encasillar. Porque nosotros somos almas libres o queremos ser almas libres. Pero no me enrollo porque voy a hablaros de una cosa maravillosa que es el cerebro mágico. La primera pregunta es, ¿por qué es tan difícil estudiar ese cerebro? Mirad, ayer me acosté a las tres de la mañana por culpa de, no por de Antonio, me pido perdón por no haber estado mañana por la mañana, ayer, porque fue interesantísimo todo. Sino porque Iker me llamó, que había que terminar la sección. Bueno, estuvo en contacto. Y luego por la noche tuve que preparar la sección. Y me di cuenta de una cosa curiosa. Es que había un mosquito que no me dejó hasta las tres de la mañana. Entonces dije, vamos a ver, ¿cómo un mosquito con 100.000 neuronas es capaz de superar a un cerebro, como el mío, como el nuestro, de 100.000 millones de neuronas? Fijaos qué cerebro más pequeño tiene. Y hace de todo. Come, bebe, liga, tiene bebecitos, todo. Y encima no tiene ningún problema. ¿Habéis visto algún mosquito con depresión o con ansiedad? Yo de momento no lo he encontrado. Entonces, ¿cómo puede ser que hayan cerebros tan perfectos, tan bien hechos, y nosotros con 100.000 millones de neuronas, estamos hablando 100.000 contra 100.000 millones, podamos tener tantos problemas? El segundo tema es el siguiente, es que la ciencia muchas veces lo deja todo como estupendo y maravilloso, como típica foto paradisiaca del Caribe que nos dice, pues no, toda la ciencia va a descubrir la verdad sobre el cáncer o va a descubrir el tratamiento idóneo para que seamos felices. Y llevan 40, 50, 100 años. Yo me incluyo dentro de la ciencia, llevamos de eso. Pero cuando hemos ido alguna vez a un paisaje de estos, aunque sea nuestro triste mal menor, que esperemos que se recupere, siempre vemos que hay bolsas de plástico por aquí, mosquitos por aquí, aquí hay barra. La realidad es distinta, aunque nos quieren enviar a otra idea, la realidad es distinta. La realidad la tenemos que ir descubriendo nosotros. Por eso es fundamental que los que estamos aquí, estoy seguro que ninguno va a acabar atucido como los borreguillos. Y yo quiero poneros, porque para mí es una gran satisfacción estar aquí en este curso, en este congreso, porque aquí empecé todo, de alguna manera, a que la gente me llamara, me conociera. Quiero explicaros los últimos avances científicos y qué es lo que todos nos dicen. La idea es esta, ¿no? Hace cinco años nos decían que el vino era bueno para el cáncer, el vino tal, ahora han cambiado y muchas veces nosotros no somos los que estamos aquí, estoy seguro, y estoy viendo caras muy conocidas, que no nos vamos a aducir por la primera noticia que nos digan. No nos vamos a aducir por la primera idea corriente. Nos podrán decir conspiranoicos, nos podrán decir ideólogos, frikis, ahora se llaman, pero no somos borregos. Entonces, vamos a centrarnos en lo que quiero que sea un poco el torno de esta charla. Es saber cómo funciona nuestro cerebro, si nos podrán leer la mente y nuestros sueños el día de mañana, nuestro cerebro, qué capacidad existe entre la intercomunicación. ¿Hay algún estudio científico? Porque la mayoría de los estudios científicos son de tumores, que está muy bien, de infecciones, lo del COVID, lo de la vacuna del COVID, por qué sale el COVID, por qué no sale el COVID, no nos lo quieren decir, por qué no nos lo quieren decir, por qué no sale, un día te dice la OMS que no sale en China y al día siguiente te dice que puede ser que sí. Otra cosa interesantísima es el cerebro premonitorio. Entonces, vamos a centrarnos en eso. Yo no voy a dar ninguna clase de fisiología y anatomía, pero yo voy a contar con vuestro nivel intelectual porque estoy seguro que vais a captar las cosas importantes. Mirad, existe un cerebro que es anatómico, el básico. Este se conoce toda la vida, es muy complejo, 100.000 millones de neuronas, muy establecidas, muy interconectadas, pero anatómicamente está muy conocido. Luego, el fisiológico es un poco más difícil porque nosotros tenemos aquí, Antonio, estás de cerca o si no, un voluntario, saludo, nosotros tenemos aquí una serie de lóbulos cerebrales que están muy bien interconectados. Cuando yo estoy mirando, cuando este señor me está mirando a mí, él está conectando su lóbulo cipital, el de la visión, pero ahora mismo está pensando que están hablando de él. Entonces, ese es el lóbulo temporal, hoy ha hablado el doctor de mí. Está todo súper interrelacionado. ¿Cómo podemos ver el cerebro, el pensamiento? Pues ya se está empezando a ver. Pero, sin embargo, incluso tenemos que contar con tres cosas, con tres visiones distintas. La primera visión es que tenemos tres tipos de cerebro. Es la evolución. Por una parte, el cerebro reptiliano, que es el más básico. Lo veis aquí, es el cerebro, el tronco encéfalo. Con esto podríamos vivir solamente. Sería un poco como la filosofía del mosquito. Comer, beber, reproducirse, dormir. Todo eso está en nuestro subconsciente y en nuestro cerebro más primitivo. La segunda parte ya empieza a ser muy interesante. Es el cerebro límbico, el de las emociones. Ojo, porque ahí entran los mamíferos. Ahí entra el porqué los perros, los gatos, los pequeños mamíferos son capaces de mostrar sus sentimientos e incluso mostrar experiencias que puedan tener algo con lo que llamamos hoy en día más allá. Y por último, el cerebro nervioso superior de los homínidos. Lo distinguemos los hombres. Respecto a las investigaciones de los mamíferos, sería un tema para una charla precioso, es la información que ellos tienen y captan de nosotros. O sea, no es solo mover el rabo, la colita y tal, no, son capaces de ver si estamos enfermos, si no estamos enfermos, eso está demostrado. Si vamos a morir, el tema del gato, no sé si eso suena, el tema del gato que se acercaba a las habitaciones que iban a morir, ¿por qué tiene esa sensibilidad? Y lo más interesante es que está demostrado. Y lo menos interesante, por así decirlo, es que no hay estudios científicos que estén detrás de eso. Otro tema importante es lo que os he dicho. Todo el tipo de conexiones. Estáis viendo la charla ahora mismo y los que no estáis dormidos porque me han puesto aquí a primerísima hora, esto es un castigo, lo digo con cariño a don Antonio, es todo este lóbulo que es el del pensamiento, este es el de movimiento, este es el de la visión, este es el de la estabilidad, todo tiene que estar interconectado. ¿Y hasta dónde hemos llegado en medicina? Pues hemos llegado a cosas maravillosas. Es no solo saber la anatomía, no solo saber la fisiología, sino tener unas técnicas de imagen que sean de imagen y unas técnicas funcionales. El doctor Spertierra, cuando venga en su canal, él funciona, trabaja muy bien con la dinámica de flujos, ve cómo funciona un lóbulo y otro dependiendo de nuestras ondas cerebrales. ¿Y los radiólogos qué hacemos? Pues los radiólogos hemos dado un paso más. Es que somos capaces de ver qué estructuras del cerebro se están funcionando. Fijaos, os voy a explicar. Esta persona tiene, lo veis aquí, los ojos, la nariz, aquí, sagital, ¿vale? Voy a necesitar este joven, ¿vale? Ponte así, ¿vale? Fundamental. Y que me dice que acabo pareciéndome a José Mota, pero a mí me encanta. Entonces, hacemos el corte sagital y es este. ¿Lo veis los ojos? Ya podéis ver. Este, así, ¿vale? Le hacemos el corte aquí. Chicos, te estás quedando calvo. Entonces, aquí, corte coronal en esta zona. Aquí es la reconstrucción y aquí. Y aquí veis una mancha negra. Esa mancha negra es un tumor. ¿Y para qué utilizan los neurocirujanos esto? Pues porque aquí le estamos diciendo a esta persona que vea. ¿Veis? El lóbulo cipital. La zona detrás está alumbrándose, está encendiéndose. Esta es la del movimiento. Y entonces, los cirujanos van a quitar esta zona sin que se afecten las funciones principales. Ya sabemos ver qué cosas empiezan a funcionar en nuestro cerebro. Y ahora me iréis. Vamos a ver el vídeo porque os voy a enseñar un tag con reconstrucción. Podemos ver, fijaos, son imágenes reales. Incluso podríamos haber apagado lo de arriba, pero fijaos, aunque aparezca muy feo, esto es un hombre de aquí, de la huerta, profundo. Y fijaos cómo estamos haciendo la reconstrucción. Estamos viendo todas sus estructuras anatómicas y fisiológicas. Los ojos y una enfermedad que le entraba por aquí, por el seno más lar izquierdo. Un foco de sinusitis que había provocado que tuviera una enfermedad cerebral. Fijaos que ya estamos reconstruyendo, viendo todas las estructuras, pero todavía avanzamos más. Siguiente, aquí. Es el cerebro fisiológico. ¿Podemos ver cómo están conectadas las estructuras? ¿Podemos ver realmente cuando yo pienso algo, yo sufro o esté pasando, ¿soy capaz alguien de leerme cómo funciona mi cerebro? Pues la respuesta es sí. A ver, fijaos, estamos utilizando aquí la resonancia magnética. ¿Veis? Esto es una persona normal, en concreto es una joven enfermera de la risaca, de mi hospital. Y vemos que se reconstruye perfectamente todas las estructuras de la cabeza. Esto, ahora te diré, es lo último. Lo que le encantó a Iker, lo que encanta a muchos programas, y yo le dije a Antonio que teníais prioridad vosotros, pues por haber sido, digamos, como nuestros padrinos, y por empezar, en aquella época, bueno, ahora yo no tengo tablas, no tengo las tablas del señor Callejo que está siempre tan joven y tan fuerte, pero sí es verdad que estoy aprendiendo mucho de ellos. Y una de las cosas importantes es que uno tiene que ser fiel a la gente que quiere. Por eso, yo voy a poner imágenes que no hace falta que veáis y la veáis en Cuarto de Milenio porque voy a adelantarme a Cuarto de Milenio. Entonces, porque yo creo que la gente que viene a un congreso y en estas características, pues se lo merece. Voy a enseñaros cómo funciona un cerebro normal y luego os enseñaré más cerebros. Dale al play. Fijaos, aquí, la zona que vemos roja es la zona de actividad. Quiero que os fijéis en dos zonas importantes. Esta del tronco encéfalo, como he dicho, el cerebro reptiliano, lo más primitivo, y esta zona roja detrás. Este paciente o este sujeto está haciendo una vida normal y si os dais cuenta, estamos haciendo una reconstrucción de cómo está funcionando su cerebro. Está viendo, está moviéndose, está haciendo una actitud un poco en la que estoy haciendo yo. Y os resumo un poco. El tronco, el encéfalo, el cerebro reptiliano, le está avisando si tiene frío, si tiene calor, cómo está. El cerebro del lóbulo cipital, de nuevo, cojo a mi avatar, se centra aquí, él está viendo y está pasando por aquí toda la información, está viendo muy bien el cerebro, la zona del cerebelo que nos mantiene actividad, pero yo quiero que os fijéis fundamentalmente en esta zona. Y esta es la del pensamiento que hablaremos más tarde. Siguiente. Entonces, ¿hasta dónde ha avanzado la ciencia? Porque aquí vamos a decir las cosas. Aquí estamos en un congreso del más allá de la ciencia de frontera. No voy a poner el rollo solo anatómico, fisiológico. Pero sí quiero que quede claro que todas las cosas que estoy explicando están las investigaciones de la ciencia. Otra cosa es que la ciencia no quiera exponer algunas investigaciones que hay por distintos motivos. No solo es conspiranoico, que yo creo la conspiranoico muchas veces. Yo sí creo, porque bueno, es que existe. O sea, existe la prisión de las casas farmacéuticas. La hemos vivido. Esto no lo publiques, esto no salgas, esto ha salido de la vacuna del COVID, retrasar esto, publicaciones, lo hemos hecho. Sino otro motivo importante es que no hay una economía detrás. Pero, si es verdad que se ha investigado mucho el cerebro anatómico, fisiológico, las funciones cerebrales, como ver, oír, sentir, y el cerebro mental, incluso los pensamientos y los sueños se han estudiado ya y podemos hablar de ellos. Pero se ha estudiado poco del cerebro conectado, del sensitivo, del cerebro espiritual, el cerebro de las ECM, ¿sabéis lo que son las ECM? Experiencias cercanas a la muerte y de los sensitivos. Ojo, que ahora hablaremos de eso. Mirad qué interesante. Voy a hacer con vosotros un experimento antes de hacer lo que me quieras. Solo voy a necesitar que penséis solamente arriba os voy a dar un texto. Y quiero que veáis la importancia mental del pensamiento, del consciente y del inconsciente. Creemos que dominamos todo nuestro cerebro. Creemos que nosotros tomamos las decisiones. Lo siento, pero la mayoría de veces no. Muchas veces empezamos antes una conversación. Me cae bien este hombre con gafas, parece buena persona o vamos a dejarlo. Me cae mal fulanita. No sé, no sé por qué. Y eso existe. Nuestro subconsciente está trabajando continuamente. Ahora diremos el porqué de las cosas. El experimento es el siguiente. Voy a decir el que quiera participar. Es muy sencillo. Que cerréis los ojos tres segundos solamente. Contaré uno, dos y tres. ¿Vale? Cerréis los ojos cuando yo lo diga. Abrir los ojos, contaré tres y lo volveréis a cerrar. ¿De acuerdo? Pues ahora cerrar los ojos todos los que queráis entrar. abrir los ojos. Uno, dos, tres. ¿Alguien ha visto una frase arriba? Vale. ¿Hay alguien que no haya visto una frase arriba? Vale. ¿Hay alguien que no la ha visto? Eso es un dato ya. ¿Alguien ha visto un signo de interrogación? ¿Hay alguien que no haya visto un signo de interrogación? Y otra pregunta. ¿Hay alguien que haya visto algo más? Muy bien. Fenomenal. Entonces, efectivamente, aparte del mar. Esto es la prueba base. Habéis superado la prueba base. Habéis dicho, incluso una persona que te llamas Isabel, ha dicho yo no he llegado a ver la frase. Eso es importante para que lo hagamos. Siguiente experimento. ¿Habéis pegado la prueba base? ¿Me puedo contestar que aquí no hay ningún friki, no hay ningún botón? Han dicho lo que veis y lo que habéis sentido. De nuevo, cerramos los ojos ya. Abrimos los ojos ya. Que levanten la mano los que lo primero todos han visto un submarino. Que levanten la mano los que han visto una casa. Vale. Y que levanten la mano los que han visto una casa roja. Madre mía. Muy bueno. A ver, calculo así que somos el 70% que ha visto el submarino. ¿Vale? Las personas que habéis visto el submarino no habéis hecho primero habéis hecho o os habéis dejado llevar por el cerebro subcociente. Eso está bien también. Los dos cerebros funcionan. El inductivo, no el deductivo. Habéis visto que es mayor un peligro encontrarse con un submarino que con una casa. ¿Vale? Es peor. O sea, mucho por mucho que estabais leyendo lo de arriba, aunque se ve un poquito rápido, pero enseguida le habéis dado importancia, vuestro subcociente ha dado importancia a lo que es importante. Incluso Isabel ha dicho antes es que no he llegado a leerlo. Me he fijado precisamente en eso porque era digamos la señal base. Y alguien ha dicho la casa es negra pero alguien ha dicho no, no. Es que la punta de la ficha. Esas personas son muy deductivas. Son, yo soy incapaz de ser así, pero hay gente que es así, muy deductiva, capaz de pensar, mirar la casa, se centran y miran no esta casa sino donde señala la A. Fijaos cómo nos está dominando nuestro subcociente. Vamos por el tercer experimento. De nuevo, cuando diga tres cerráis los ojos. Uno, dos, tres. Abrirlos. Uno, dos, tres. ¿Cuál es el primer animal que has visto? Ha sido la araña que levante la mano. Madre mía. ¿El primero que haya visto el delfín? ¿Y el primero que ha visto las instrucciones? Bueno, no puede haber tantos. A ver, en un cálculo general el 70 o 80% habéis contestado la araña. Pero no habéis contestado vosotros. Ha contestado vuestro subcociente. Y fijaos, para ese 70% no me ha obedecido. porque aquí pone mira a la izquierda. Me habéis engañado o os habéis engañado vosotros. El subcociente está continuamente trabajando. Entonces, el subcociente está diciéndonos las cosas. El subcociente es el que nos dice buena persona. Me da a mí y hay gente que tiene una sensibilidad. Luego estáis los más deductivos, los que hay. Sí, he querido tal los del delfín. Sí, señor. Pero eso ya parte de nuestro subcociente. Ese rojo que habla del peligro es el que nos está diciendo. Entonces, ¿quién obedece a quién? Pues muchas veces nuestro subcociente. Y fijaos, de nuevo volvemos al mismo. El cerebro reptil, el primario, se conecta con el cerebro mamífero que empieza ya a tener sensibilidad, empieza a tener ya cariño, empieza a tener habilidades con el cerebro humano y el lóbulo frontal. ¿Dónde pensamos? ¿Significa que tenemos ahí el alma? No. No hay ningún estudio que lo certifique. Ahora hablaremos más tarde de eso. Y sin embargo, no solo eso. Tenemos el cerebro consciente y el iscociente. Incluso, dentro de nuestro cerebro consciente tenemos dos lóbulos. Y un lóbulo se dedica más a lo que es la ejecución y otro lóbulo se dedica más a el pensamiento creativo. A ver, vamos a empezar ya a partir de ahora a entrar lo que yo llamo el cerebro frontera. Lo que no han estudiado o lo que se estudia pero no sale muchas veces en los medios de comunicación o no sale en los estudios científicos. Y voy a hablaros hasta que Antonio me diga, os falten diez minutos, Antonio, como aprovechando que no estaba Pertierra, pues al doctor Pertierra he querido meter aquí mi paquete de emoción y de lo que he estudiado es hablar de los lóbulos cerebrales, del amor y la importancia de la dependencia, el cerebro de los sueños, el cerebro del psicópata, su falta de conexión temporal, el cerebro de la espiritualidad, si son capaces de tenerlo en la mente. Fijaos, aquí distinguimos dos cerebros y aquí hay un cerebro que está haciendo una simulación y aquí una ejecución. Si os dais cuenta, aquí este cerebro está simulando, está imaginando, es el lóbulo izquierdo. En cambio, cuando estamos ejecutando, cuando estamos haciendo cosas, funciona, perdón, en la anterior a la simulación el lóbulo derecho y aquí funciona el lóbulo izquierdo también. ¿Qué significa? Existe una combinación. Tenemos, de alguna manera, una doble personalidad y esa doble personalidad muchas veces se manifiesta en nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos dicho a nuestras parejas y tal, yo no sé cómo me casé contigo, yo no sé cómo me casé contigo? Incluso hay un sabio pero luego pasa la hora diciendo la verdad es que hice bien casándome contigo. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Es que estamos locos? ¿Somos esquizoférnicos? No. En nuestro cerebro hay un balance, es el derecho y el izquierdo. Incluso a Seneca le preguntaron ya hace 2.500 años ¿compensa que el hombre se case o no? Y dice da igual lo que haga, se va a arrepentir siempre. Entonces, el caso es eso. O sea, que muchas veces nosotros no sabemos qué y tenemos que conocernos. Tenemos dos cerebros y a veces estamos a gusto y estamos con nosotros y es de uff, que hasta algo irte a cenar un sábado por la noche aquí con tal, con tanto follón y tal. Tenemos que conocernos y esos son los dos lóbulos. Fijaos, uno de los temas que más le ha gustado a Iker en Cuarto Milenio y en otras radios otras que me llamaron fue el de los sueños y en los sueños en los bebés. Los bebés sueñan ya desde que son fetos, desde que son fetos de 3, 4, 5 meses y tienen un cerebro límbico emocional muy avanzado. Entonces, ¿qué son los sueños premonitorios? Pon el vídeo. El vídeo, cuando esperamos. Fijaos, solo quiero que os digáis, fijéis, prestéis la atención aquí, en esta estructura que vamos a hacerlo. Esto es de una persona que está durmiendo con sueños REM. ¿Veis estas dos zonas? Son los dos ojos. Los dos ojos se están moviendo. Se llama Right Eye Movement, que es el movimiento de los ojos. Pues el último descubrimiento que ha hecho, y solo quiero que os fijéis en los ojos y ahora otra estructura que va a salir ahora mismo, que es esta que está aquí, fijaos, el lóbulo occipital. ¿Qué significa esa persona que está durmiendo? Pues se acaba de descubrir hace pocos meses que el movimiento de los ojos está siguiendo tu sueño. O sea, nosotros estamos viendo realmente nuestro sueño. Yo no digo que sea una interconexión al más allá o no, no lo sé. Lo que sí se ha descubierto es que no es un movimiento al azar. Nuestros sueños los estamos viendo como una cosa, por eso existen los sueños muy lúcidos. Y hay gente que tiene esa capacidad que puede aumentar. Esto daría muchísimo para hablar para la siguiente estertura, pero tengo que dar pinceladas para que en otras exposiciones podamos hablar. ¿Qué pasa con el cerebro del amor? ¿Qué es el cerebro del amor? Pues mirar el cerebro del amor cuando es un amor de dependencia, atracción física o materno-filial, se encienden tantas cosas del cerebro, hace tal explosión que hay investigaciones que distorsionan la realidad. Está la típica anécdota, ¿te acuerdas? Cuando nos vimos la primera vez, era un restaurante precioso, cariño, pero si era un garaje. Yo te vi en un garaje, no en un restaurante precioso. Distorsionamos el amor. Por eso es muy importante cuando venís a estos congresos o cuando veis Cuarto Milenio o cuando veis programas estos, la mente abierta y yo le digo a mis alumnos de medicina, tenéis que querer la medicina o tenéis que querer las cosas o si no, no las entenderemos. ¿Qué pasa con el cerebro del psicópata? ¿Por qué? ¿No os habéis preguntado por qué hay gente que es capaz de matar o de hacer o assassinar o violencia de género o lo que sea y luego estar tan tranquilos porque son gente que ni sufren ni padecen a la hora de hacer una cosa mal o las personas que son tóxicas capaces de hacer daño a los demás y luego dormir tan tranquilamente? Pues mirar, ese cerebro maligno o psicópata o tóxico tiene su estudio y su estudio está aquí. Esto es el lóbulo frontal, el lóbulo, mi avatar, del pensamiento, ¿vale? Pero luego él tiene el lóbulo temporal de las emociones y poco a poco lo va cortando. Así en este caso vemos en la resonancia magnética de esta persona que el lóbulo temporal derecho, el de las emociones, no se enciende, en cambio, el lóbulo frontal es lo típico de que está maquinando, está maquinando para hacernos nada, para, oye, mira, vaya bolso más feo, no sé qué, gente que son tóxicas continuamente y son incapaces de empatizar, es decir, oye, de mirarte a los ojos. ¿Por qué? Porque ellos mismos están cortando sus conexiones al lóbulo temporal, al lóbulo de las emociones. ¿Qué nos está diciendo eso? Que también podemos revertirlo. Podemos intentar nosotros dejar de ser tóxicos, dejar de ser apáticos, pero eso requiere trabajo y esfuerzo. Mirar, hay una cosa también importante y es que hubo en la ciencia cuando se habló de la espiritualidad, es cómo funciona un cerebro cuando está rezando, cómo funciona un cerebro cuando nota espiritualidad, porque tenemos enfermedades o drogas que las tomas y parece que conectas con el más allá o tienes conexión extrasensorial y ¿sabéis cómo se descubrió? Pues con un caso como este, un tumor. ¿Lo veis esto blanco? Esto es un cerebro, es un señor y aquí, esto rojo, es cambiando los parámetros descubrimos y tenía alucinaciones, alucinaciones espirituales. Entonces se planteó diciendo, vamos a ver, si se afecta una parte del cerebro, yo tengo alucinaciones espirituales, por lo que el cerebro, la espiritualidad, Dios, todo está en nuestro cerebro. Hasta alguien que dijo, pues sí y no, porque esa antena del cerebro, mejor dicho, esa parte del cerebro llamada antena del cerebro, digamos que eso se enciende, de la misma manera que nuestro lóbulo cipital es capaz de ver cosas y se encienden, necesitan, de alguna manera también hay una teoría muy interesante cuántica que es, esa parte del cerebro está relacionada con la espiritualidad y no está negando la espiritualidad sino al contrario, ¿me habéis pillado? sino que está hablando a favor. Una mención a los perros porque algunos y algunos niños que parecen almas viejas. Es un tema muy interesante que están estudiándose ahora. Cómo niños tienen esa madurez que son capaces de ser papás de sus papás. O sea, padres inmaduros, abuelos, entre el abuelo y el niño hay más conexión que entre los hijos. en esta época así de convulsa que nos ha tocado, de inmadurez y esa emoción empieza desde que eres un bebé. Estamos avanzando, conocen nuestro cerebro. Yo puedo ver o podemos ver los distintos lóbulos que afectan a nuestro cerebro e incluso pueden ver muchas cosas ya cómo conectan junto con la inteligencia artificial. ¿Pero nos podrán algún día leer la mente en un futuro? ¿Hay que poner? Pues esos y vuestro subconsciente ¿qué dice? Pues la respuesta es no porque ya la están leyendo. ¿Vale? Y no sé estuviste. Nuestra mente y nuestra... No. Ha salido un experimento de hace tres meses y ha salido una revista Q1. Significa que la revista de máximo impacto. De cómo... No sé si lo visteis en el programa o si no podéis buscarlo. No es autopromoción en absoluto porque a mí no me dan nada. Pero algo... En cuarto minuto hablo precisamente de eso. Lo que es la inteligencia artificial y la resonancia funcional. Fijaos el experimento que hicieron tan interesante. Junto con resonancias, viendo cómo se conectan los lóbulos unos con otros, las zonas neuronales y la inteligencia artificial que es capaz de reunir todas las estructuras cerebrales y hacer un patrón. Entonces, cogieron y dijeron un paciente o un... una persona que vio este muñequito, otra que vio esta, otra que vio esto. Y... y le cerraron los ojos y la resonancia no sabía nada, ni la inteligencia nada. Dice, tienes que pensar lo que has visto. Y la inteligencia emocional junto con resonancia sacó esto. Fijaos el grado de paralelismo. Esta imagen sacó esta. Y esta imagen sacó esta. Fijaos que esta incluso parece como más distorsionada. ¿Sabéis por qué? Porque nuestro subcociente vio que esta persona veía que el avión podía ser peligro. Pero esto ha salido ya en una... Y ya lo pasaré, pasaré a Antonio en la página web todos los artículos para que los veáis. ¿Verdad? Eso ya ha salido. Ya pueden leer nuestro cerebro. Ya pueden ver las imágenes que estamos. Obviamente estamos empezando, necesita mucho proceso, muchas cosas, pero si hoy en día son capaces, en pocos años lo verán. ¿Y qué pasa con el cerebro en las experiencias cercanas a la muerte? Es un tema que hemos estudiado tanto y tampoco. Apenas hay publicaciones. A ver, la primera publicación fue en una revista que se llama Resuscitation. Bueno, en The Lancet, perdón, de uno que empezó, Matt Loddl, que empezó a hablar de que existía ese fenómeno. Y la última publicación es que habla de que efectivamente existe una separación entre cuerpo y mente y lo más interesante es que el artículo original habla que no es parte de la memoria. O sea, la ciencia está descubriendo o está abriendo la puerta a que hay otra dimensión. Eso es muy difícil para la ciencia. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a blanco, negro, gris, más o menos, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados al blanco y al negro. ¿Usted se cura o no se cura? Y entonces, ¿qué dice? Pero yo he tenido un cáncer, he ido a tal sitio y me he curado. Los milagros no existen. No, o el blanco o el negro. El problema está en su cabeza que no, pero vamos, si yo tenía aquí y le hicimos las pruebas. ¿Y por qué no estudiamos eso? Pues porque no hay un fármaco detrás. No hay un fármaco que se llame Fátima ni Lourdes ni otras terapias. Yo no estoy diciendo que la medicina sea. La medicina cura y ayuda. Pero yo estoy diciendo que los médicos, los científicos, no podemos pensar con la cabeza cuadrada. Quiero acabar la exposición con una cosa muy bonita y desde aquí va mi homenaje a donde esté, que es al equipo de esta, al equipo de Antonio Pérez y su maravilloso equipo contando con su mujer María, que tuve la oportunidad de hacer, no sé si conocéis, a Paloma Navarrete. Paloma Navarrete hicimos un estudio en mi hospital, sobre lo que llamo sensitivos verdaderos. A ver, yo no digo que haya sensitivos verdaderos o falsos, pero sí es verdad que hay gente que puede llegar a imaginar y creerse lo que imagina. Esa es muchas veces la distorsión que tenemos los científicos. De 10 personas, 7 pueden imaginar una cosa y luego no lo son. Pero el problema está en esa persona. Pasa un poco como los ovnis. Yo ni creo ni dejo de creer, aunque en mi familia hay, hemos estado hablando, en mi familia hay pro ovnis y gente anti-ovnis. Pero lo que no puedo negar es que haya gente que dice, mira, esta persona, yo me fío de ella. Ya he dicho que lo ha visto. Exacto. Entonces, estamos entrando de nuevo en nuestro cociente o subcociente y yo me pregunté, vamos a ver, esta persona es famosa y este chico, ¿sabéis quién es? Aldo Linares, efectivamente. Y este hombre así con este perfil, yo no me meto con él pero luego se mete conmigo. Este perfil así irlandés que tiene, ¿vale? Pues convencí a este hombre y le tengo que agradecer toda la vida a decir, vamos a hacer este experimento. Esta es Sol Blanco Saler que es un encantado mujer y os puedo decir que no son, no sé si los conocéis pero son gente totalmente coherente y los sometimos a una resonancia magnética funcional con el siguiente experimento diciendo, fijaos, y luego ellos hicieron su experimento en la risaca que salió super positivo. ¿no es así, Antonio? Aquí está Aldo Linares y nuestra paloma dándolo todo y aquí ella entrando en la resonancia magnética. ¿Y qué descubrimos? Le dijimos, tenéis que pensar cuando veis muertos o espíritus. Tenéis que concentraros en eso y yo voy a analizar vuestro cerebro. La conclusión la primera es que el cerebro funcionaba de una manera normal. Su cerebro estaba perfectamente tanto el de Aldo Linares como el de Paloma pero incluso hicimos más. Vamos a ver cómo funciona ese cerebro con las conexiones. ¿Me estáis entendiendo más o menos lo que estoy diciendo? Si hay alguna pregunta la preguntáis. Aquí estamos en familia. ¿Vale? Lo haremos. Adelante con ese vídeo. Este es Aldo Linares. Y fijaos, le dijimos, Aldo se pone muy nervioso cuando ve algo. No sé si lo veis. Estoy viendo algo. Estoy viendo algo. Y efectivamente se manifiesta aquí en el óvulo temporal. Pero me di cuenta de una cosa importante. Es este trozo. ¿Veis? Esto se ilumina más. Estas zonas rojas y azules. ¿Sabéis cuál es? ¿Qué zona es esta? La que hemos dicho al principio. Muy bien. Ya se pone. Su subcociente ya le ha enseñado tipo mota y ya tal. Pues él está viendo aquí. Cierra los ojos. Ahora con sus ojos cerrados no ve nada. Esto no funcionaría. Abre los ojos. Esto se funcionaría. Y curioso que el cerebro siguiente, aquí, este es Aldo Linares. Fijaos, no es muy agraciado con esta foto, pero en fin, no se la pondrá en Tinder, supongo. Entonces, fijaos dos cosas. Por una parte es sus ojos moviéndose y por otra parte el lúbulo ocipital. ¿Qué significa eso? Que no está mintiendo, está contando que él realmente está viendo algo. Y han salido estudios desde eso. Se nos han adelantado. Nosotros lo hemos planteado varias revistas. Algunas son escépticas y otras lo dudan, pero saben que es bueno el estudio, lógicamente, porque es un estudio muy novedoso, pero la gente, esto nos da una pie importante. Es que cuando veamos a alguien que es sensible, que es, que tiene como conexiones o intuiciones o visiones o niños que ven otros niños, se está acabando esa teoría de que son imaginaciones. Le podrás poner otro nombre, pero realmente ellos están viendo y lo está descubriendo la ciencia. Entonces, yo creo que el asombro principal es que muchas veces queremos conocer lo que está afuera y o hay miedo o hay intereses. Es cierto que hay que estudiar contra el cáncer, es cierto que hay que estudiar contra las enfermedades, es cierto que hay que hacer algún tratamiento contra el COVID o contra las enfermedades, pero lo más importante de nuestra vida, que es que va a ser de nosotros dentro de 40 o 50 años o que ha sido hace 100 años, que es lo más importante que vamos a hacer y no lo estudiamos, que ha sido de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Yo no digo que la ciencia se dedique ahora a un capítulo, pero que se pueda ir abriendo nuevas vías y yo creo que es importante porque nos están dando datos muy interesantes. Entonces, existen como conclusión una cosa de la ciencia que está abriendo y ¿sabéis por qué ha abierto el campo un poquito a lo que es el tema paranormal? Pues porque ha llegado a la conclusión de que hemos pasado un cerebro rostuliano, cerebro de perro, cerebro científico, pero a ver si hay algo más. Como siempre, te llaman en el último momento cógelo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la ciencia? Pues la ciencia está abriéndose por un tema muy interesante, es la física cuántica. La física cuántica, y aquí está doctor Hermosilla, que es un experto en este tema, nos está abriendo que sí existen otras dimensiones, que sí existe otra dimensión de espacio-tiempo, cosas que nosotros no podemos ver ni pensar, ni por supuesto nosotros subcocientes, pero sí existen teorías de que hay otro universo y hay otra persona para allá de nosotros, sí puede existir el paso a través del tiempo. Entonces, es curiosísimo, pero después de tanto cientificismo decir esto es blanco, negro, blanco, negro, alguien ha dicho oye que puede existir el gris, ha tenido que decir un científico de los años 30 decir, no señores, el tiempo puede pasar en algunos sitios igual que en otros, eso abre mucho y eso estaba abriendo a nosotros un campo de esperanza porque nosotros no somos un puñado de ilusos, o de frikis o de tal, no, estamos viendo una realidad y esto es como hemos dicho en el experimento, algunos de vosotros tenéis un cerebro más deductivo, lees, estructuras, pam, pam, hay otros, aquí veis, mucho más intuitivo, ojo, he visto la araña, ojo, he visto el submarino, pero lo que sí os puedo decir es que nuestro cerebro es maravilloso, está dando datos espectaculares y que hay cosas que nos está ayudando muchísimo, las dos cosas es evitar esos prejuicios, ir trabajando nuestro lóbulo de emoción, evitar la gente tóxica o que no nos afecte, siempre las energías positivas y eso está dando resultados, ¿vale? el amor entre nosotros, fijaos, la conexión que hay entre un bebé o un feto y una abuela, no hay distancia, ¿vale? Y el cerebro del amor y la espiritualidad que tanto ha sido denostado, no, no hay que rezar, no hay que creer esto, eres un tal, a mi hospital me dicen, no, es que tú tienes, pero vamos, ¿cómo puedes explicar que una persona que haya muerto, que lo hemos visto, que haya muerto y las enfermeras digan, está aquí don Claudio, el de la CAFA, si está usted preguntando por usted, pero como si don Claudio dice esta enfermera, llamar al psiquiatra que se ha vuelto loca y dejar una nota o algo así, el problema es que tú hablas con el oncólogo que habló conmigo y dije, vente aquí, vente, y no se atreven, entonces, ese es el tema que tenemos que abrir nosotros, entonces, solo quiero daros las gracias y que penséis todo lo que he dicho, estoy dispuesto a vuestras preguntas, pero la charla obviamente estará grabada, pero que sepáis lo importante que es vuestro cerebro y probablemente vuestra alma para crecimiento personal y que luchéis contra todos aquellos tóxicos o tal que os digan, no os metáis en estas cosas, no, decidís y empiezo a decir, termino la charla diciendo lo mismo, decidís vosotros. Es mi parte. ¿Qué tal ha ido bien o no? Muchas gracias, a ver. Ah, sí. Ah, bueno, no me hablan, sí, habla fuerte. Voy a hablar fuerte, no me ha dejado de coger el micro. Madre mía, sí. Mira, tenemos a las chicas preparadas. Vale. Y como sé que tú te prestas y hay gente que quiere hacerte preguntas, las que queréis, estamos en una tertulia, vamos a echarle, mira, empiezo a levantar las manos. En una sana tertulia, podéis preguntar lo que queráis y tal. Además, tenemos aquí expertos, señor Caezca, señor Sánchez, me pueden ayudar perfectamente o periodistas, sí, o compañeras mías de la risaca. ¿Pregunto ya? Además, con tranquilidad, es el momento de preguntarlo todo y ya está. Podéis preguntar hasta marujeos. Está ahí que es buena persona, así un poco brasero, un poco brasas, pero majo, sí. Muchas gracias por la exposición, ha sido fantástica. Yo me pregunto… Ponte el micro. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, perfecto. Yo me pregunto que una vez hemos visto ya cómo has demostrado, cómo se mueve en nuestro cerebro o qué partes se encienden cuando los videntes han estado viendo o visualizando la parte de los espíritus, yo me pregunto que si has avanzado un poquito más y has ahondado en la parte espiritual, si has visto o has comprobado durante experimentos si has podido ver a alguna persona en estado profundo de meditación, porque como ya sabemos no es lo mismo espiritualidad que espíritus. Esa es mi pregunta. Si has tenido alguna posibilidad de investigar la espiritualidad. Perfecto. Muy bien, muy buena pregunta por dos cosas. Primero, porque la pregunta que has hecho es la pregunta del millón. Si pudiéramos realmente demostrar que ellos están viendo y yo creo que nos vamos a acercar. O sea, descubriendo lo que piensa el cerebro y lo que ven. Imaginaos, va a ser impresionante si sabiendo o descubriendo lo que una persona puede ver cerrando los ojos pueda aparecer una figura que sea un familiar nuestro. Será tremendo. Pero hasta ahí no hemos llegado. Lo que hemos llegado sí es una cosa que es muy importante es que estas personas no están locas ni tienen delirios. Puede haber un tanto por ciento, pequeño o más o menos, de gente que sí, que puede tener cierto grado de psicosis, quizofrenia, ciertas enfermedades que se tratan muy bien con medicamentos actualmente y se curan. Pero sí es verdad que todavía no se ha llegado a constatar científicamente en mi caso. Lo que sí es cierto, ojo, es que yo tenga una opinión personal y esa, si quiero, la doy. Una cosa es como científico y otra cosa es las conclusiones. Puedo llegar el año que viene y decir, oye, pues mira, mis conclusiones no han sido. Yo casi podría hablar mundo en el fuego ayer hablando de una persona que me dijo, pero tú realmente que estas personas sí están conectadas con otra dimensión. Ahí voy a llegar. Y no lo he mostrado por ellos, lo he mostrado por niños y niños oncológicos. Hay anécdotas muy fuertes que ya he contado más de una vez, si queréis la cuento, de algún niño oncológico, pero bueno, preguntas y luego. Entonces, respondiendo a la pregunta escuetamente sería, si a lo primero si existe cierta conciencia o cierta realidad de que estás viendo otras dimensiones, espíritus, el cerebro espiritual, como he dicho al principio, lo tenemos todos desde bebé, ¿vale? Otra cosa es que lo trabajemos o no, porque es eso, es así, y la poda neuronal se encarga de acabar con nosotros y ahora están todos todos el día viendo la Play, Station, yo el primero, el móvil, pon, 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 y seamos esclavos de eso y no nos dejen fluir nuestro cerebro espiritual y la tercera pregunta que es la del millón, yo creo que se va a abrir, se va a abrir un campo nuevo y de hecho la ciencia está abriendo. Muy bien, sí, Isabel, sí, sí, vale, trae el micro para acá. Ah, bueno, sí, perdón. Buenos días, muchas gracias por la exposición. Quería hacerte una pregunta que, bueno, yo soy parte integrante de la cuestión. ¿Habéis experimentado o habéis visto alguna vez el tema de los dislésicos? Porque es una parte ahí... A ver, el tema del dislésico entra de la primera parte de la charla que está bastante estudiado. Otra cosa es que, digamos, no esté expreso mediáticamente, pero está estudiado que el cerebro del dislésico funciona los dos lóbulos, hemos dicho antes, el lóbulo que uno se arrepiente, otro hace la ejecución, ¿no? Y entonces, es cierto que falta una verdadera interconexión entre los dos lóbulos y entre la parte del cerebro. También es verdad que los dilésicos, generalmente, y el dilésico puede ser desde muy dilésico, tienen una inteligencia generalmente más avanzada. De pequeño, muchos dilésicos son ambidiestros, son zurdos, son medio zurdos, y es fundamental si conoces a alguien dilésico o alguien que tenga esa patología, muy bien, pues que sepas una cosa, tienes que ir trabajándotelo o cogerte un buen profesional y vas trabajando, porque al igual que tienes ese defecto, entre comillas, tienes una capacidad muy amplia, tu cerebro funciona los dos lóbulos. Y sin hacerme autopromoción, te diré que te está hablando un dilésico, yo a los siete años era dilésico, de hecho me llevaron igualmente a un psicólogo y luego sacaron mi edad que era nueve años, pero mi edad cerebral, pero yo con los niños, los otros niños, pues no me podía porque escribía los siete al revés, las cosas al revés, o yo encontraba cafetera, ¿dónde estará la cafetera? ¿dónde está el café? Que no puedo... Pero eso no significa cuando tengamos defectos que ese cerebro no lo podamos utilizar. Entonces es ánimo y la segunda cosa es enhorabuena porque tienes un cerebro especial. ¿sabes? Hola. Mira, que quería comentar, no sé si sabes el experimento que hizo el doctor Gauna con el casco de Dios, que le llaman el casco de Dios así coloquialmente, entonces eso era con la estimulación del lóbulo temporal. Izquierda, sí. Ascedía como a otra realidad. De hecho, él vio que salía, de hecho, y bueno, entre comillas, volaba por encima de su barriada y lo veía todo. también le llama a nuestro cerebro pues como si fuera una antena que está conectada con lo exterior, con la espiritualidad. Entonces, yo me planteo esta pregunta. A ver, realmente con un estímulo físico se puede acceder porque ahí no había tomado nada. Se puede acceder a esa otra realidad. Entonces, estamos hablando pues en teoría es no deja de ser un estímulo físico que si se estimula accede sino no accede y ahora yo digo si somos una unión de mente y cuerpo el cerebro no deja de ser un órgano que puede disfuncionar también pero mente cerebro es un órgano el cuerpo es el vehículo que lleva todo donde está el alma alojada. Vale, te voy a responder ¿ya? Sí, sí. La pregunta es la que se hicieron los científicos. Dijeron, no hombre, si yo meto electroinmunización aquí pues empiezo a ver espíritus y si yo meto algunas drogas pues empiezo a ver colores distintos ¿vale? Pero yo te hago otra pregunta a ti tú cuando me ves a mí si cierras los ojos ¿me ves? Me imaginas ¿vale? Sí efectivamente entonces es curioso porque si el lóbulo que hemos dicho a este joven ocipital le sirve para ver ¿vale? Muy bien muy bien abre los ojos funciona este lóbulo yo le digo algo y oye ¿de acuerdo? Estos son como antenas cuando aparece una energía aquí esto funciona cuando aparece una energía en forma de sonido esto funciona ¿por qué no cuando existe algo externo pueda conectar con ese lóbulo temporal? O sea yo le estoy dando la vuelta y muchos le están dando la vuelta no es que ¿para qué sirve una cosa si no sirve para nada? El cerebro no pierde el tiempo en neuronas todas las neuronas tienen su función entonces ¿por qué tenemos un lóbulo especializado en la temporal? Por tener porque nos ha salido así en general o sea tenemos un lóbulo ocipital para mirar y funciona cuando nosotros vemos un lóbulo de una zona temporal para oír y funciona cuando nosotros oímos ¿qué va a aparecer? ¿un lóbulo ahí en la zona? O sea eso fue efectivamente lo primero científico y bueno señores hemos descubierto que ya no existe el alma no existe nada somos cuerpo físico blanco y negro pero de repente alguien dijo oye si tenemos unos órganos para esto esto sirve para moverlo ¿cómo vamos a tener una cosa para que nos sirva? O sea ahí se ha abierto un debate y ahí es cuando ha entrado la física cuántica si puede dar otras dimensiones los niños se ha abierto esa puerta por eso cada vez los científicos les da más miedo mojarse con estos temas porque saben que no hay no es solo imaginación siguiente si queréis vale a ver ir pidiéndose mi inquietud es cuando te anestesian normalmente suelen decir te duermen pero cuando dormimos somos a veces capaces de recordar sueños tener cierta conciencia pero cuando te anestesian cero ¿qué sucede ahí? vale a ver eso es eso es relativamente a ver aunque es muy complicado es sencillo de explicar ¿vale? hemos dicho antes lo del cerebro reptiliano el cerebro es hay distintas maneras de anular la conciencia primero la típica muchas veces que es nuestra relajación anularla o bajarla ¿no? hay gente que cuando está más tranquila con el tratamiento lo que pasa que no son pastillas le baja la tensión le baja la diabetes o la glucosa le baja incluso el concepto luego hay otra zona que es ya más profunda la zona de los tálamos la zona que es ya ya pierde la conciencia de nada y luego ya la del tronco en el céfalo que es la total el cerebro reptiliano lo que hacen los anestesistas es te cortan prácticamente el tronco en el céfalo para arriba es una barbaridad actualmente si el día de mañana se irá selectivamente a la zona donde te operan para eliminar todo tipo de dolor pero digamos que ahí sí desconectas todo el cerebro y es imposible que trabajes o sea hacen así siguiente bueno mi pregunta es si la inteligencia artificial ahora mismo es capaz de coger y de interpretar los pensamientos de una persona y sacar una imagen muy detallada ¿hasta qué punto podría influir en esa persona a la hora de poder transmitirle otros pensamientos o algún tipo de imagen directamente en el cerebro es decir en vez de interpretarlo te voy a lanzar una imagen a ver yo he dicho que yo doy charlas en congresos nacionales internacionales de medicina obviamente estas cosas no pero yo les he dicho que en estas personas aunque podamos tener digamos el prejuicio de que como no tenemos carrera o no tenemos los estudios o no soy licenciado y he hecho la tesis yo me encuentro y os lo digo por esto con las preguntas que hacéis son de gente o inteligente y no es por hacer la pelota o bien conocedora del tema acabas de hacer una pregunta que es la que se están planteando los líderes políticos en la gente importante porque creéis que tanto miedo está dando lo de la inteligencia artificial o sea si es capaz de ver nuestros pensamientos y si esa inteligencia empieza a actuar porque es una inteligencia sin lóbulo temporal sin emociones y sin lóbulo espiritual sin conexión digamos por así decirlo empieza es capaz de empezar a manipularlos y acaba de dar la tecla por eso hay tanto miedo y cortapisas con la inteligencia artificial igual el día de mañana se corta ella misma pero está avanzando continuamente tú empiezas a decir oye que hay últimos descubrimientos ahí empieza pan 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 y que lo utiliza y ahora están dos fallos pero el día de mañana entonces efectivamente puede revertir la pregunta es muy buena pero está en el aire y es el peligro que tiene hasta qué punto ahora la inteligencia va a decir bueno ahora voy a cambiarte el tipo de pensamientos ahora vas a pensar esto ahora vas a dejar de creer este tipo de cosas entonces ahí está está abierto no te puedo responder porque es una cosa es un futurible pero está bastante cercano una pregunta sí hola buenos días buenos días mi pregunta va relacionada en base es que he visto esa imagen es muy sugerente en base a lo que es la estructura del cerebro es decir todo se la teoría matemática de los fractales la proporción áurea cómo van si hay estudios que relacionan cómo se estructura el cerebro es decir porque están las neuronas hay unas estructuras fractales que alguna vez he visto una imagen y cómo se y cómo se relaciona a nivel es decir astrofísico con las estructuras que hay en el universo es decir si hay algún patrón que relaciona es decir porque al final somos seres que vivimos en un planeta el planeta está en un sistema solar en una galaxia hay comunos de galaxia si hay alguna relación entre lo que estáis estudiando vosotros y los astrofísicos perfecto la verdad es que pilláis todo precisamente esto es una galaxia absorbiendo otra lo cogí a las 3 de la mañana cuando estaba el mosquito dándome la brasa y dije voy a acabar con esto y me encuentro con esta toniticia efectivamente hemos dicho muchas veces que las casualidades no existen pues es cierto hay estudios pero eso depende más de los físicos yo me he querido meter un poco ese tema igual el doctor se atreve pero es un tema interesantísimo porque efectivamente parecen que si existen conexiones lo que pasa es que la medicina la ciencia es tan extensa que si no me centro bien en el cerebro y agoto y llevo ese tema muchas veces te puedes si es verdad que están saliendo artículos muy interesantes y es curioso porque hicieron una encuesta el tanto por ciento de físicos que creían en Dios y salió altísimo 60-70 y los físicos no son gente que no sé que se dedique a abrir latas de calamares para comer entonces es cierto que puede existir ahí hay otro campo bastante abierto y bastante interesante es lo que te puedo decir y es lo que me dio el mosquito a las 3 de la mañana la cultura encima inteligente señor Callejo hola buenos días aquí aquí José cuando has puesto la imagen esa del psicópata si has dicho parece que has dicho bueno que la parte de atrás cortan la parte de las emociones y has dicho en un momento que ese proceso se puede reinvertir entonces siempre se ha dicho que los psicópatas no son resertables en la sociedad entonces esa parte de las emociones en un psicópata se le podría volver a poner emociones para que fuera una persona normal a ver el problema de las enfermedades psicológicas o psiquiátricas es que están también encasilladas entonces muchas veces hablamos de un psicópata como el tipo de Queen 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 la película de psicosis una escena buenísima pam pam y luego a cenar con su madre estupendamente mamá qué bueno George y tal entonces creemos que los psicópatas son solo la gente que matan si es cierto que probablemente porque te hablo por probabilidades por los estudios que he hecho y los estudios que he leído sobre todo que hay un momento de no retorno no retorno hay gente ya que ya se vuelve y es capaz de cortar ese lóbulo temporal de las emociones y decir se acabó convertirte en Hitler o en Stalin una especie de asesino o de genocida y da igual pero antes tanto Stalin como Hitler eran pequeñitos y tenían su perro digo yo y tenían sus cosas te vas convirtiendo vas poco a poco y al revés uno no se convierte en mala persona de la noche a la mañana o buena persona lo que sí vemos es que hay una reproducción en los escáneres y la resonancia que ese lóbulo de las emociones poco a poco tú lo vas trabajando y al revés hay gente que se va haciendo más espiritual en el buen sentido de la palabra que lo tiene en sí humana y se va haciendo cuántos mayores hemos visto que están tranquilos luego típico abuelo con perdón amargao esa vida nos vamos haciendo y no tiene que ver con el grado de enfermedad yo he visto personas con cáncer con cáncer y metástasis que me han dado lecciones de vida impresionantes pero bueno pero si usted está mire yo tengo metástasis en estas partes pero mi ilusión hoy es tomarme un bocata de calamares que lo hacen aquí con alioli pero vamos estupendo bajo el león y te dan lecciones de vida y luego gente pues que tiene el resfriado que tiene la tensión un poco alta y son un mundo y eso es tu propio cerebro no sé si te he respondido ¿qué nos puedes decir con respecto a la glándula pineal y el DMT que dicen que es la molécula del espíritu a ver la glándula pineal existen varias teorías efectivamente y ya lo habló Descartes hace cuatro siglos creo es una glándula muy interesante muy interesante desde el punto de vista fisiológico domina digamos o controla todo lo que es el cerebro subconsciente con el consciente también hay otros órganos que se llama el tálamo los ganglios de la base que tienen esa relación yo no creo que sea la más importante porque es todo y porque yo creo que probablemente la conciencia sea más bien conciencia cuántica que relacione todo o digamos extracorporal pero si es verdad que si se ha demostrado que esa zona es muy controladora de nuestras cosas y tiene de nuestras cosas internas de nuestra conexión con el consciente con el subconsciente también es verdad que no he avanzado más porque parece que se ha parado el tema pero si es verdad que la glándula pineal y toda la que has comentado pero todas las estructuras musculares moleculares que tienen alrededor si controlan mucho pero yo creo que la glándula pineal y ahora es opinión personal yo te he dicho científicamente y ahora digo la opinión personal es una estructura muy importante pero no lo es todo sino es parte del conjunto ¿auna más? ¿señorita Ullón? ah bueno ahora va ¿y tú te has planteado alguna vez que la conciencia no esté dentro del cerebro y que no la puedas ver con máquinas sino que esté fuera en una de esas otras dimensiones? de acuerdo a ver de alguna manera y algunos lo habréis pillado seguro yo estoy y creo que probablemente la conciencia esté fuera del cerebro porque hay cosas que no se explican o sea existe esa conexión esos niños oncológicos que son capaces de que lo he vivido yo decir el día que van a morir los padres una vez puede ser casualidad o niños que hay yo creo personalmente que sí científicamente que se ha descubierto ahora te hablo como científico que esas personas que dicen que ven o esos niños que ven o niños imaginarios o esas cosas no mienten no ni siquiera son imaginación son cosas que ven a ver voy a ponerte un ejemplo no sé qué habéis soñado esta noche yo tenía un sueño raro pero no me acuerdo es bueno a gente que lo apunta perdonar pero nadie puede negar que en nuestros sueños vemos cosas aunque sean de otro color aunque sean mal definidas pero sí las vemos pues lo mismo pasa con esta gente esta gente que ve al margen las personas que tienen alucinación o enfermedades psicológicas psiquiátricas más bien que ven entonces eso sí está llegando a la ciencia abriendo una puerta muy interesante hasta ahí Diego luego yo ya me he mojado interiormente yo creo que sí hasta el día por la cantidad de cosas que he visto siempre estaremos abiertos poder decir otra cosa al día de mañana puede ser pero yo todos los años que llevo ahí he visto por ejemplo es que daría para esto para la charla el cerebro de Aldo o Palo Marinares porque yo a Aldo por ejemplo le hablé como estudié historia en la UNED que coincidió mi último examen con una charla que hice en el puerto de Mazarrón que me encantó que era el descubrimiento de América en el siglo XVI le pregunté a Aldo oye ¿cómo ves los antiguos? y yo sé que Aldo es un chico muy bien formado pero que no sabe historia entonces me describió cosas que o has leído mucho o has estudiado mucho ese tema o no es normal por ejemplo le habló del blanco dice es que no utiliza y dije ¿cómo es el blanco blanco? y me dijo es que no es blanco blanco y efectivamente hasta el siglo XIX XVIII el blanco blanco solo los llevan los reyes porque era muy difícil de conseguir todo eso o sea yo tengo mi opinión formada pero lo que sí es verdad es que la ciencia ha descubierto que esa gente está viendo algo bueno parece que hay aquí ambiente ¿no tenéis calor un poco o no? ¿bien o no? ¿me deis permiso para que me pueda sentar o no? yo soy sí yo aparte diléxico si te de H entonces no paro sin moverme un sitio para otro ya lo saben mis enfermedades que hay alguna aquí ahora se ha señalito yo sí hola vamos a ver a raíz de lo que estáis comentando o que han preguntado anteriormente de que la conciencia puede estar fuera cosas que son una incógnita así muy yo mi pregunta es o sea sabemos que existe lo de la visión extraocular sí extracorpórea extracorpórea efectivamente entonces si con los ojos cerrados y totalmente sin posibilidad de ver con los ojos hay visión visión física no imaginación o contacto con otros seres o con otras dimensiones sino física viendo lo que hay ahí pues quiere decir que hay algo que mira desde fuera y eso está comprobado por mis propios ojos muy bueno muy bueno pues mira yo puedo dar fe desde que esta señorita es trabajadora amiga lleva como 15 o 20 años y puedo asegurar como que no ha presentado ningún delirio ninguna enfermedad es una persona que viene a trabajar todas las mayas que hoy en día es mucho mérito que no creo que te hayas bueno no lo sé pero vamos no la ha visto de baja ni de tal ni psicólogo ni nada o sea te encuentras muchísima gente que te va diciendo no no yo es que he visto esto yo es que he visto y mucha gente que se ha callado durante mucho tiempo y niños que les da miedo porque sus padres les dicen esto no lo vuelvas a decir y yo tener enfados con mis hermanos con algún hermano mío y decir oye pues si tu hija ve esto y dice tal no sé qué pues no le digas que eso son mentiras y pues ya está pues habla con el amiguito lo que sea o ayúdale o pero no cortes cosas que él porque de alguna manera estás podando que luego no solo afecta pues su capacidad vamos a dejarlo que eso desaparece pero su imaginación su estabilidad psíquica es importante eso ¿vienta o yo? ¿tú? vale si quieres hablar sí aquí ah bueno han puesto el aire lo ha dado sea el señor y su santo nombre ¿habéis visto que me hiciste un maya? dice por favor señor sí te iba a hacer una pregunta que no se ha comentado por aquí ¿qué explicación tiene científicamente el tema de las regresiones? se sabe que gente que entra en regresión de pronto describe sitios o lugares que nunca ha estado pero lo describe con total fidelidad e incluso se ponen a hablar en otro idioma que jamás han estudiado eso ¿qué explicación tiene? a ver el tema de las regresiones es un tema interesantísimo interesantísimo yo he visto varias he visto varias y conozco una psiquiatra que ahora está en Madrid aquí de aquí de esta zona bueno también de Cartagena que ha hecho un libro sobre las regresiones y está estudiándolos psicológicamente yo no lo he estudiado profundamente porque cada uno tiene que estudiar yo he estudiado el cerebro y los sensitivos el tema de las regresiones si se hiciera un estudio en serio porque también he visto regresiones que no son ciertas hay parte de regresiones que son producto de la imaginación ¿vale? porque los científicos tenemos y las personas tenemos que ser todo lo seria posible porque cualquier fallo nos dan ¿vale? y yo he llegado a preguntar bueno ¿y qué vistes? pues estuve en la época romana ¿y qué te pinchó? oiga ¿por qué moriste? porque me pinchó un limonero en la época romana aquí no había limonero porque lo trajeron los árabes ¿vale? entonces hay gente que dice pero efectivamente eso me dijo el doctor Pertierra y me lo ha dicho y él podría dar una charla de eso o podríamos que no si él ha visto dos o tres casos que vas y describen perfectamente ese lugar entonces es una pena que no se haga un estudio totalmente yo cuando encuentre un caso de esos os aseguro que intentaré hacerle una resonancia y un estudio cerebral de eso pero todavía no ha llegado es cierto dos cosas uno que hay un tanto por ciento de gente no es que se invente la regresión pero son capacidad de imaginarlo eso lo veríamos con la resonancia y hay un tanto por ciento pequeño que son para estudios que son muy interesantes hasta ahí puedo llegar hay un programa muy bueno de Cuarto Milen hace 8 o 10 años creo que en la época en que salías tú Jesús que sí habla de una mujer de Suecia que reconoció un pueblo de La Rioja del 1800 y lo escribía perfectamente es una pena que igual que hay estudios científicos de todo no haya un estudio científico pero lo sabrá porque eso será otro paso a la otra dimensión está claro o la dimensión espacio-tiempo que la habla física cuántica ¿te toca a ti? vale aquí aquí bueno vale sí, buenos días una preguntilla sobre transhumanismo parece que se está invirtiendo mucho en cómo volcar la consciencia de las personas en los ordenadores en los ordenadores sí parece que la gente rica no quiere morirse quiere ser inmortal y están investigando mucho en ello ¿tú crees que es posible? a ver lo de la inteligencia artificial ha abierto un campo espectacular el que cojan nuestro cerebro el día mañana lo mantengan lo mantengan y digamos y dentro de 200 años o 100 años ya puedan revertirlo en teoría sería una maravilla pero actualmente no puede ser por dos cosas fundamentales una obviamente porque no existen las técnicas y la segunda es porque nuestro cerebro no solo está en el cerebro os cuento una anécdota muy fuerte es yo creo que igual Antonio me estoy enrollando demasiado o no hasta que yo te diga vale pues ya está a ver un tema interesantísimo es el tema de los trasplantes Murcia es pionera en trasplantes mayor número de trasplantes ¿sabes lo que pasa a los enfermos que tienen trasplantes? yo lo he vivido en mi familia que les cambia la personalidad vamos a ver has trasplantado un hígado o un riñón mi padre mi padre era majísimo y tal pero no su labor principal nunca lo había visto yo muchas veces lavar un plato pues recibió un trasplante y le gustaba cambió de actitud no le gustaba el fútbol no le gustaba tal como si hubiera cambiado de personalidad y entonces yo investigué varios a ver una cosa es investigar científicamente y otra cosa es hacer una especie de ¿cómo estoy haciendo con vosotros? ¿qué opinas? ¿qué tal? lo hice de varios y si es cierto me dijeron es que he cambiado es que mi forma de ver la vida también pasa con las ECM pero ahí es distinto ahí en las ECM tú aprendes una visión muy vívida muy vívida muy real y te cambia hay cosas que te cambian en la vida un hijo un tal pero respeto al cerebro es que es mucho más complejo o sea nuestro cerebro está repartido por todo el cuerpo no es te quita en la cabeza no es que hay neuronas que piensan en el estómago porque muchas veces nos dicen es que a veces el estómago habla antes que el cerebro el corazón por supuesto si subes un poco la voz lo hacemos genial ah bueno es que susurras es que en fin es que da más ambientillo esto ayer como la noche esto acaba siendo una tertulia de medianoche en vez de habernos traído a las 10 de la mañana tú crees que es normal que parecemos leoneses es que hay algunos que dicen bueno pues escucha si no decirlo estamos de tertulia y aquí podéis decir lo que queráis o sea y si hago lo flojo pues lo mismo a ver dos últimas preguntas bueno en primer lugar gracias por la ponencia que ha estado fabulosa muy bien y es lo primero que quería decirte que cuando los pacientes le realizan una hipnosis es por ejemplo cuando están viendo algo como por ejemplo le hiciste Issa Paloma y Aldo en su día en el hospital de la revista de aquí de Murcia que ellos cuando entran por lo que es como el túnel para hacerte el TAC o la radiografía ellos en su cerebro sí que están pensando cosas o imaginándose algunos seres como ha terminado tu conferencia y eso también sucede cuando tú mismo acabas de comentar ahora los trasplantes de vida y todo eso sí que cuando a una persona le ponen por ejemplo un corazón a otra persona es como si su vida o parte de su alma se lo lleva a su donante y de ahí ya cambian como personas que vuelven de las experiencias del más allá cercanas a muerte que en un principio no le gustaba la música clásica pues sí que llegan a dar con decir esta música me empieza a gustar imágenes o cosas que no les gustaban etcétera así es efectivamente Andrea que le da la conferencia a ella sí es muy aficionado si me perdonas un segundo como sabes tú que a Paloma se le hizo algo en la risaca si eso es algo que hemos hecho nosotros hace cuatro o cinco años y no ha salido un cuarto milenio ah que lo has puesto es que como estoy en mil sitios ha salido tu perfil que parece de verdad estoy en mil sitios a la vez y me ha señalado el perfil no pero vamos tenía una forma esa muy graciosa entonces termina sí pues eso es eso efectivamente son tantos campos abiertos yo aquí hago un desafío Antonio porque es verdad que no habéis publicado vuestro trabajo lo hicisteis ahí en la risaca Aldo me dijo cosas interesantísimas el Paloma también yo hice el estudio científico y ellos lo trajeron aquí ayer lo llevasteis a la cárcel somos pioneros Iker lo único que hizo fue copiar lo que nos hicimos cuatro años antes de hecho Iker me fichó no, no, no Iker me fichó porque se enteró por medio de Miguel Ángel per tierra del trabajo que habíamos hecho ah del trabajo sí entonces prepárate porque vas a venir de nuevo porque claro fuiste tú el pionero que dijo le dije puedes traerme porque yo no creía o sea yo no creía decía bueno esta gente imagina muy bien no creía que mintieran pero que a veces hay gente que auto se sugestiona y eso es verdad y se cree cosas se las acaba creyendo y eso tienes que distinguirlo de la gente que realmente puede ver cosas entonces yo no creía pero cuando él me dijo me di cuenta me cambió totalmente cuando dijo Aldo por supuesto hacerme una resonante y yo estoy deseando saber entonces eso es muy interesante porque ya sabes es que yo estoy un poco en contra de los que los brujos con perdón hay gente que tiene sensibilidad los chamanes estos que tal que te dicen si existiera uno realmente que viera el futuro no estaría en la televisión no sé qué estaría pues aquí en la calle y mañana se compra una bonoloto no pues esto 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 venga me voy al Caribe tres semanas eso sería entonces pero si es verdad que hay un tanto por cien personas que pueden mirarte a ti o al pasado o dicen cosas que te llaman mucho la atención yo no creo que nadie sepa capaz de ver el futuro o por lo menos controlarlo pero sí de tener una conciencia encima de poderlo pero todo eso se resume en lo que has dicho ¿alguna cosa más? la última no te preocupes voy yo buenos días a todos muchas gracias por tu conferencia siempre se aprende muchísimo y soy un atento seguidor tuyo porque soy un fan muy interesante aunque no te lo creas me gustaría hacerte un par de preguntas un poco técnicas por eso lo he dejado para el final porque quizá hay muchas preguntas que hubiese querido hacerte y que ya lo ha hecho la gente te quiero preguntar si cuando has hecho la tomografía computorizada o los escáneres que ha hecho también soy capaz de ver la frecuencia a la que trabaja el cerebro porque sabemos que las diferentes frecuencias a las que trabaja el cerebro pues nos dan o sabemos que estamos en estado profundo de relajación o estamos en un estado de duermevela ya sabemos las tetas tetas gamma todas estas esa sería la primera pregunta lo que sí estoy viendo por tu parte y por lo que serían los científicos es que la teoría de Pormeclem es totalmente asumida por todos vosotros al cerebro triúnico también tengo otra cuestión explica un poco esa teoría para la gente que no la conoce bueno la has explicado tú la zona reptiliana donde tenemos el instinto que básicamente recuerdo una conferencia de José Emilio Oliver probablemente no hayas conocido pero fue una persona espectacular y en conocimiento adelantada su tiempo también era profesor en el que decía que estamos dominados por los sistemas informáticos porque atacan a nuestro instinto y eso es muy superior y está muy por encima de lo que sería el límbico la segunda estructura del cerebro o mamífero y lo que yo llamo neocortes o supuesto que sería el neocortes o de todas las personas o sea del ser humano del homínido porque supongo que el neocorte se desarrollaría a partir de la capacidad de abstracción a partir del momento de abstracción que eras consciente tenías consciencia y es consciente de ti mismo eres capaz de separar el tiempo y el espacio por lo tanto creo que esa red neuronal se tejió a partir de ese momento entonces bueno esa es la actividad del cerebro ti único más o menos no va a dar tiempo ni que te lo tece bueno lo que te quiero decir es que por ejemplo también tengo una duda yo siempre he pensado que cuando trabajamos con consciente subconsciente e inconsciente no decimos siempre la gente dice el inconsciente bueno el inconsciente para mí es el cerebro reptiliano aquel que instintivamente es basal y es capaz de salvarte la vida que para eso se desarrolló en lo que serían los seres primitivos el segundo sería el subconsciente el mamífero que ya tenemos una estructura emocional y después tenemos el consciente que engloba a las tres partes que sería consciente subconsciente y demás entonces creo que me gustaría aclarar esa pregunta de que si es así el tema de a ver yo creo que te ha respondido tranquilo tranquilo si se ha respondido el mismo si ha hecho una disertación aquí solo voy a hacer dos apuntes ¿vale? respecto a la primera pregunta esa es precisamente la charla que va a dar o que dará o que tiene que dar el doctor Pertierra porque yo creo que cada uno tiene que estar especializado en lo suyo luego tiene esas aficiones o sea las regresiones pueden ser una afición mía o como puede ser o como puede ser otras cosas pero yo estudio el cerebro desde el punto de vista del escáner y la segunda pregunta es fíjate que también lo he dicho aquí es este es el cerebro más primitivo que tenemos el reptiliano esto es un reptiliano este es el cerebro de los mamíferos capaz de tener una sensibilidad un conocimiento este es el cerebro de los homínidos este hombre tan guapo este es el científico y luego está el cerebro cuántico o extracorporal eso sería la última clave y eso es lo que está abriéndose la ciencia ahora ¿de acuerdo? pues nada ha sido un placer de verdad ha sido bueno la verdad es que nos aprovechamos de él porque como hemos dicho al principio ha sido una gran faena y has sido tú solo contra seis miuras y uno que te diga la desertación al final de verdad que muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias José muy generoso por tu parte haber cargado con todo lo que es la doble conferencia hasta las tres de mañana gracias al mosquito gracias a que tenga un perrito como este y también es cierto a ver y gracias a Iker que ya sabéis que es muy obsesivo como toda la gente del misterio o sea quiero este tema quiero este tema yo voy a nombrar si puedo para el lunes cuando grabamos el lunes que viene o la otra siguiente yo saliste la primera vez también te nombré a ti y tu equipo dice gracias Antonio y voy a nombrar este congreso pues para que sepáis que os tengo en mi corazón y eso es muy bonito porque es parte de la muchas gracias José Alonso bueno ahora tenemos un ratito de descanso hasta las doce y a las doce viene otro plato muy fuerte ahí Juanpe Juanpe que está trabajando una barbaridad nos vemos ahora a las doce y vamos con con algo muy especial a las doce hablamos